¿Qué es la candidatura de Roxana Miranda? Estoy acá para enviar mi apoyo, mi saludo a la candidatura de Roxana Miranda, una compañera genuinamente popular que interpreta plenamente mis intereses de clase y mis intereses sociales. En mi condición de dirigente social como ex prisionero político y como miembro de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, estoy dando mi apoyo, no incondicional, sino que un apoyo crítico a una compañera luchadora, ejemplar, que ha sabido interpretar el sentir del pueblo, que expresa la voz del pueblo a través de su lucha, de su lucha social, que se inició con los compañeros que fueron afectados por la deuda habitacional y que ha continuado hacia lo que son las luchas sociales de otros sectores como la clase obrera, como los estudiantes, como los trabajadores que están siendo desoídos de parte de los empresarios y se ha transformado en la voz de los sin voz. Mi apoyo, decía, mi apoyo crítico a la compañera Roxana Miranda porque no solamente nos interpreta, sino que ella también tiene autoridad moral para expresar lo que es la lucha de las familias que están marginadas del sistema en un país que es enormemente rico, un país que tiene una riqueza inconmesurable y que mantiene en la pobreza a demasiadas familias marginadas del desarrollo nacional. No quiero dejar pasar que puede parecer interesado mi apoyo por cuanto soy también el padre de Javier Sandoval, candidato a senador por la región costa de la octava región, pero también, por supuesto, que apoyo a Javier como apoyo a Claudia Arriegada en su candidatura como diputada por esta región y a Sergio Chamorro. Son compañeros que están interpretando los nuevos tiempos, las nuevas luchas y que esperamos de ellos que sean luchadores consecuentes. Si tuviera que hacer una reflexión en este apoyo a Roxana Miranda, puedo decir que desde los tiempos de Recavarren, que son muy pocos los líderes sociales que han surgido para defender y ponerse a la cabeza de las luchas populares. Hemos tenido luchadores sociales que han emergido desde las luchas del pueblo, pero se han diluido, algunos porque han sido manipulados por los partidos y otros porque han traicionado a los sectores sociales por los cuales emergieron. Pero esperamos que ella sea una compañera consecuente que luche, como lo hizo Recavarren, como lo hizo Miguel Enrique, como lo han hecho tantos luchadores que han dado la vida por los derechos del pueblo. Ese sería mi saludo y mi apoyo a la compañera Rosana Miranda.